Señor, infinitamente agradecido contigo por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, por todo lo que estás comunicando a diario a través de muchos sacerdotes, religiosas, misioneros, personas de bien, personas que están trabajando por la paz, personas que están ayudando a los enfermos, otras personas que han donado su vida para trabajar por los niños, tenemos tantas cosas buenas que se están realizando ahora mismo en la humanidad y que tú estás inspirando y que a lo mejor no son noticias, a lo mejor no van a salir en el periódico ni en los noticieros, pero tú sigues actuando. En la primera lectura del libro de la Eclesiastes viene una reflexión sobre el tiempo. Todo tiene su tiempo y todas las tareas su tiempo bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de sanar, tiempo de matar, tiempo de sanar. A veces nos preguntamos nosotros, esto también es una pregunta que se hace todo hombre, ¿qué es el tiempo? Leía un texto del Papa Benedicto XVI y el Papa decía el pasado como tal no existe, ya dejó de ser, el futuro todavía no existe, existe el presente como un milagro y desde el milagro podemos hacer una lectura del pasado y también proyectarnos hacia el futuro. Es que el texto nos está ayudando precisamente a valorar el presente como un milagro verdadero y que muchas veces nosotros podemos vivir sin tener en cuenta que es una gracia particular del Señor que nos concede y que la existencia es verdaderamente algo extraordinario. Y por eso nosotros tenemos que tomar este tiempo, como lo dice hoy, de pronto para sanar, un tiempo para construir, también un tiempo para llorar y si hay que llorar, lloremos, lloremos porque también hay un tiempo para reír y también hay un tiempo para hacer duelo por las cosas que sucedieron y que nos trajeron tristeza. Hay un tiempo para bailar, hay un tiempo para abrazar y hay un tiempo que guardar, hay un tiempo que nosotros tenemos que valorar mucho y es el tiempo que Dios nos concede para darle gracias y valorar la vida.